¿Cómo están? Bienvenidos a otro Objetivamente, el programa donde te humillamos, pero te ayudamos. Pues a petición popular, una vez más, la queridísima y bella coqueta. Claudia, directamente desde Guadalajara. ¿Cómo estás? Bien, contenta, contenta, la vamos a pasar bien. Espero ver cosas agradables. ¿Qué te dijeron esos pelafustanes que acostumbran seguir Pepe Sofis? Te quedaron en tus redes sociales. No me di cuenta, te lo juro, no me di cuenta. No veo los mensajes. No, me la paso encerrada, tú sabes que sí me la paso encerrada trabajando, de veras no me fijo, pero voy a, me prometo que esta vez voy a revisar sus comentarios para mínimo mandarle saludos ahí a dos, tres. Pues ya sabemos, obviamente, Ricardo Rubio, este, con nosotros. Hola, con la coqueta aquí al lado, mi saludo en vez de ser así. Bueno, pues gracias, Pepe Garza los saluda, vamos a tratar con mucho cariño, con mucha honestidad, con algo de sentido del humor, de pues ayudarles a quienes están iniciando en esto de la música, y nos mandan sus videos para que los critiquemos objetivamente. Hay personas que dicen que no fueron a la escuela, se dice objetivamente. Les recuerdo que objetivamente es una especie de palabra inventada que dice, es como ojete y objetivo, o sea, una mezcla que quiere decir que pues sí somos objetivos, pero pues con un poquito ahí de. De culerismo. De culerismo, exactamente. Este, ese verbo que conjuga muy bien Ricardo Rubio. Así es de que arrancamos. Lleva a cabo. Sí. En su ser. Vamos a ver, Brígido Ordóñez Argueta, nos manda, dice, buenas gracias, la canción es, digo, buenas gracias, dije, ya cagué yo, no, el amigo dice, buenas gracias. La canción es de un amigo de San Luis, espero lo puedan checar en Objetivamente. Saludos, pues chequemos, se llama Soy Sombra, y los que cantan son Doblete cuarenta y seis. Vamos a escuchar, ¿qué dice? Doblete. Ah, doblete. No, 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 yo creo que es doblete, porque tienes parte. Nunca me gustó la luz del día, siempre preferí la luna reflejada en mi mirada. Me gusta sentir la noche fría, como me bañé el sereno, cuando cae la madrugada. Por naturaleza soy nocturno, me cubico con la noche, para ocultar mis hazañas. Las sombras han sido mis dominios, y no ocupo proyectiles para ganar una batalla. La vida no es nada fácil descubrir, cuando hay hambre no se puede ni dormir. La fortuna nunca llegará a tu puerta, tienes que vivir alerta. Cuando el miedo nos alcanza, ya no nos deja pensar, sin tener a dónde hacernos, le tenemos que atorar. No me lo tomen a mal, esto es morir o matar. Yo tengo mi punto de vista, creo que la letra es muy buena, la melodía está chidita, es de lo que ahorita está jalando, pero los vatos cantan del nabo, pues sí se desafinan bien culero en los finales sobre todo. La canción está chidita, para mí. Para mí también. ¿Verdad? Pues para mí también, la neta es que no hay mucho que criticar, pero sí. Qué bueno, qué bueno, también tenía que llegar algo que creyéramos todos que está bonito. Pero cantan del nabo sus güeyes, ¿no? O sea, yo así no la tocaría en el radio, me gusta la canción como para que la cante alguien más afinadillo. Ahora, doble T, yo les diría que no se preocupen si no cantan tan bien, hay una gran cantidad de artistas que cantan bien culero y que Pepe Garza está tocando. Entonces, más allá de eso, vale la pena que si creen en su talento y en lo que están proponiendo, lo sigan haciendo porque un día la gente, la gente empuja y la gente tiene tanto poder como para que alguien los llegue a tocar. Haré un acotamiento de lo que dice la pinche coqueta, ¿verdad? Sí lo estoy tocando porque tienen millones de views en las redes sociales, ¿no? Porque yo diga, déjame poner este pendejo. No, no, yo lo sé, por eso te digo, si creen en lo que están haciendo, vale la pena que sigan con ellos. Así es. Por lo menos hasta ahorita, creo que todos estamos de acuerdo que nos gusta y algún día podría ser que a pesar de que siguieran cantando tan enojete, alguien los tocara, porque la propuesta es buena. Sí, este, pues la la rolona, por lo pronto. Al fantasma, a Chalino, a Valentín Elizalde y a todos los demás les gusta eso. Bueno. Muy bien dicho. Vamos con otro video. Buenas tardes, quiero presentarle uno de mis videos. La persona se llama Belia Aguirre, la voz de Chihuahua. Él es el otro. Vamos a ver. Ah, mira, qué bonito. El clásico cliché del vato viendo el fútbol y la morra pensando en otra güey, ¿no? Sí. No sé. Te voy a presentar al hombre fiel que nunca me ha comprometido. No le entiendo si es duranguense, banda o mariachi a esa mamá. Qué bonito clavillo, ¿eh? Jamás, jamás me ha mentido. Me llena de caricias y de orgullos. Siempre me espera, ansioso que ven y merezco. Qué bueno que no pusieron Mercedes Benz, punto para ella. Jajaja. Qué vale, verga lo dejaron, ¿no? Se lo merece. Me va a decir, me va a decir, me va a ver. Mi abate le voy a estar diciendo, pues, pero hazme de comer antes de que te vayas y la chingadas. No creo que el abate dicho, no, esa, déjame, por favor, ¿no? Jajaja. Me espera una botanita aquí, la chingada, la chingada, la chingada. Y lávame mis garras antes de que te vayas. Ahí nomás, aguántenme, a ver cómo está la mate, porque ya es lo único que me interesa, porque el video está bien puteado. Jajaja. 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 Ahí es cuando le dices, definitivamente lo prefiero a él. Jajaja. Hoy mismo, quiero que tú brontas, a nombre aquel que crees que es el otro. Ah, que crees que es el otro. Qué bueno que le pese en él, él es mi padre. Él es mi padre. Bueno, realmente fuimos muy ilusos en creer que ella podía tener otro. No, güey. Ya que se abrigue con uno, la verdad, perdónenme, pero entiendo que no todo el mundo puede tener el presupuesto para una banda completa o para una banda de verdad. Es un teclado ahí, una cosa ahí armada. Sí, sí, sí. Entonces, a nivel radio, no califica musicalmente hablando. No, mira, la historia me parece... Ok, ¿quién hizo el video? Nos manejó muy bien porque nosotros verdaderamente creímos que esta andaba de Cusca. ¿Verdad? Y que además había agarrado a Bato con helicóptero, que ahí está cabrón. Dices, no, vamos, pues esto hace muy buenas chambas. Ok, pensemos en que lo hizo muy bien el que nos contó la historia del video. Aplausos para eso. Pero si ya nos vamos a la música y nos dedicamos a lo nuestro, que es ver si verdaderamente podría tener futuro en la radio, más allá del video, la canción no es buena, la voz de la chica no es tan buena, me gustaría como para estar echando menos a un tequilita allá en Colima, en un restaurante, una cosa así. ¡Má! ¡Má! ¡Sí! Seguramente ahí sí la escucharía y aguantaría todas sus rolas, pero de ahí en más, no. Y no es grosería con ella. Yo soy mujer, yo soy muy respetuosa con el trabajo de todas las mujeres. Seguramente será una chica que tiene un montón de cosas que hacer además de su proyecto, pero a pesar de eso, si se trata de que nosotros seamos honestos con el trabajo, esto no es un trabajo de una persona que un día pudiera alguien decidir apoyar para ser un artista. La canción tiene una métrica del nabo, es como hacerla quedar a huevo en una melodía. O sea, son unas letras que están metidas a huevo en una melodía. Esas cosas las hacen Los Ángeles Azules con la diferencia de que Los Ángeles Azules pues tocan de poca madre, ¿no? ¿Verdad? Pero no a cualquiera le salen esos chistecitos. No sé, tal vez, ¿en qué lugar lo podrían tocar? ¿En dónde la podrían tocar? Si nosotros le pudiéramos decir... ¡Confórmese con que la toque su esposo ya de ahí en más artísticamente nada! ¡Hay lugares! ¡Hay lugares! ¡Siempre hay lugares! Y hay que insultar, ¿no? A lo mejor sí, pero no se vayan a agüitar. Si digo, no, pues probablemente ahí... No, no, pero hay lugares en donde sí, tal vez, no sé, digo, no conozco toda la república, ni he trabajado en toda la república, pero te juro que he escuchado cosas peores. Ah, bueno, en los lugares donde venden los espacios, donde compran, donde dicen, ¿sabe qué me da tantas tocadas? Sí, sí. ¿Verdad? Uno siempre tiene chance. Bueno, pues suerte. Dice, compa Pepe, ahí le encargo, critique este tema de mi amigo Merce Bojorquez y se lo acabe. Ja, ja, ja. Mira, ya con las garritas se ve guapetón, ¿eh? Y con la tejana y toda la cosa. Mira, yo sí le daba unos 100 dólares para que pagara la cena. Ja, ja, ja. No, tú estás pa' que te paguen. Ja, no, mira. Vengase, mijo, vamos a cotorrear tantito. Ja, ja. Y la morrilla atrás. Ja, ja. La morrilla ahí debió de haber hecho un pedor. Tengo que decírselo es que hizo el video. Claro, no, no. ¿Cómo que así de, la ventadita es así de, no, no, no? Ya le dio un putacillo. Un putazo. Claro. ¿Por qué le dan un putazo y se ríe la gorda esa? Oye, un pinche zapa y al vato, ¿tú qué, güey? Espero que mínimo los de Don Julio le han pagado el video, porque ese vuelo es un anuncio toda la pinche. Claro, claro que sí. Pues. Más seguro, porque es buena inversión. El video está bonito y está bien hecho. Tiene buena secuencia, está sencillo, bonito. Pues, a mí sí me late, a mí sí me late todo en general. ¿Cuándo lo subieron? Tiene 503 views, está subido. Junio 9 de 2017. Pues. Ok, no vamos a decir nada y lo dice todo. Algo están haciendo mal. Ah. No, sí, la verdad es que tiene 507 vistas, o sea, Ricardo Rubio tiene más gente en su YouTube channel, que nadie sabe que tiene. Sí me lo chingo, eh, yo tengo 700, este güey tiene 279. Mi opinión. Él no canta mal, pero tampoco canta como para que me enamore escucharlo. Punto número uno. Punto número dos. La canción no está mal, ni la letra está tan mal, pero tampoco suena como para que me guste escucharla una y otra vez, que es lo que me imagino les gustaría a un artista hacer con un primer sencillo, que fuera un éxito. No lo es. Punto tres. Ajá. Punto número tres. No es una canción siquiera que buscaría en la radio, que pediría en la radio. Es una canción que si existe, ok, y si no existe, ok. Esa es mi opinión. Esa canción está bonita, pero no todas tienen, o sea, no todas llaman así tanto la atención. Ya lo hemos dicho, cuando estás empezando necesitas algo que supere lo que está ya ahí en el radio. Entonces, no creo que esa sea la rueda que lo va a hacer famoso y esas 503 vistas en un año le dicen eso. Ahora, el video está bien bonito. Te voy a decir que a la persona que le hayas pagado por hacer este video, dile gracias, porque hay gente, espero que no haya sido un gran presupuesto, porque un asunto mediano te da lo que hicieron y lo hicieron bien bonito. Tú ves el video y dices, ah, qué decente, qué padre, qué bueno que pagaste. Espero que no haya sido mucho, pero a los que les pagaste, lo hicieron bien. Pues le va a haber salido como unos 3 mil pesos por view, yo creo. Está bien, la neta, por lo menos la facha de cantante grupero ya la tienes, ahí nomás échale ganas de escoger mejores canciones a las redes sociales o algo, porque ni yo tengo videos de 500, güey, y yo no valgo madre. Muchas gracias, Claudia, muchísimas gracias por tu sabiduría y por tu belleza que enamora a tonto muchacho chaquetero que ve este canal. Muchísimas gracias, mi querida Claudia. Muchas gracias. Este, Ricardo Rubio, como siempre. Hablando de chaqueteros, aquí estamos con la chaqueta negra. ¡Gracias! Pepe Garza también dice muchas gracias. Las redes sociales de Claudia, ahí las están viendo. ¡Claula Coqueta! ¡El pinche rica en todos lados! Y arroba Pepe Garza, Twitter, Instagram. En el Facebook, pues es el de Pepe Sofis. Y el YouTube channel es el de Pepe Garza, ¿no? Nos vemos muy pronto en el próximo Objetivamente, el programa donde te humillamos, pero te ayudamos. ¡Adiós! ¡Gracias!